Pero sí, Baku, ve, si agarramos y empezamos a detallar cada uno de los diferentes tanques, la gente va a entender que no por ser un destructor de tanque, tienen que funcionar de cierta manera, sino que hay diferentes tipos de destructores de tanque. Así les vamos a poder enseñar, sí, va a ser un video perfecto, Baku, pero... Espera. Huh. Ok, mil suscriptores. Parece que tenemos que hacer un especial. Hola a todos, bienvenidos de vuelta a World of Tanks Blitz en español. Yo soy su anfitrión, Rage, y bienvenidos a este especial de mil suscriptores. Sin duda alguna es increíble realmente la sensación, nunca había pasado por ella. Hoy ver cómo llegaba a mil ese número simplemente fue increíble. Mi padre llamándome como siempre en el mejor momento. Sin duda fue algo inusual, fue algo que no veía venir. Ahora pues es grabar este especial o subirlo. Va a ser un video relativamente corto porque tuvimos un especial en el cual di mucha información hace solo cinco días. Exactamente cuando cumplimos un mes, así que llevamos un mes cinco días para llegar a esos mil suscriptores. Creo que ahorita va como en mil cinco, entonces sigue subiendo, no ha parado el crecimiento. Y pues les quiero compartir una serie de cosas. Hace tres días, si mal no recuerdo, por fin logré contactar al encargado de Wargaming, al encargado de los contribuidores. Y ustedes se preguntarán, oh Rage, pero ¿qué es exactamente un contribuidor? Y aunque lo he explicado, lo voy a volver a explicar. Un contribuidor son personas que apoyan a la comunidad del juego, ya sea haciendo videos, manejando foros, etc. Y en esencia, lo que le dan a un contribuidor es una cuenta de prensa y también le dan información anticipada. Por ejemplo, si van a sacar un tanque en la tienda un par de días antes, le dicen al contribuidor, vamos a sacar un tanque nuevo. Puedes acceder a él en tu cuenta de prensa, puedes jugar con él para ver cómo funciona. Haces tu video y una vez que salga el tanque, ya puedes tú sacar el video para tener la información más rápida. No sé muy bien cómo se manejen en esa cuestión, pero sé que les dan información anticipada. Otra de las cosas que sé es que los contribuidores tienen voz para Wargaming. Son, digamos que dan recomendaciones, que son como una conexión con la comunidad directamente. Y eso es lo, digamos, lo que queremos alcanzar. Por fin logré contactar al encargado de Wargaming de esto. Por fin me respondió. Por lo tanto, llamamos su atención. Y lo que él me dijo es que ahorita están... Que estaba muy impresionado por el crecimiento del canal. Y que necesita, pues más o menos, que lleguemos a unos 5 mil suscriptores. Para llegar a contribuidor de la comunidad. Y a 2 mil suscriptores para tener como el rol de youtuber en Discord. Por lo que escuché. Entonces necesitaríamos llegar a esos 5 mil suscriptores. Y honestamente, digamos que soy muy... No soy tan optimista conforme a este tipo de cosas. Tampoco soy pesimista. Soy más como realista. Y me pongo a pensar. ¿Habrá 5 mil personas? 5 mil jugadores de Latinoamérica que vean mis videos. O sea, que podamos llegar a este punto. Me gusta pensar que sí. Me gusta pensar que hay suficiente gente para llegar a este punto. Obviamente me voy a... Bueno, para ser justos cuando empecé este canal pensé que nadie me iba a ver. Y ahora llevamos mil suscriptores en poco más de un mes. Entonces, digamos que ya he estado bastante equivocado con esto. Y ahora lo que pasa es, pues llegaremos a los 5 mil suscriptores. Yo quiero creer que si hay suficiente gente. He visto el grupo, por ejemplo, de Facebook de Café que tiene más de 3 mil personas. Entonces yo espero que sí logremos llegar a eso. Que sí haya suficientes miembros para llegar a eso. Porque digamos que sería algo histórico. Sería, pues, al fin y al cabo cumplir con los objetivos que tenemos. O por lo menos con los objetivos que tengo yo. Y me permitiría también llevarles mucha más información. Otra de las cosas que quiero tocar con ustedes es... YouTube, una de las cosas que me pide para poder monetizar. Y monetizar se refiere a que yo pongo ads en mis videos. Y ustedes ni siquiera tienen que ver el ad. Con que aparezca en su pantalla. Aunque la cierren un segundo después. Con que aparezca en su pantalla. Yo ya gano dinero. Me dan un porcentaje de lo que pagan las compañías para hacer los ads. YouTube me pide mil suscriptores. Que ya llegamos a ese punto. Y también me pide cuatro mil horas vistas. En horas vistas llevamos creo que dos mil. Y creo que eso es un reflejo de que... Llegamos a mil suscriptores extremadamente rápido. Y todavía no tengo suficientes videos en el canal. Creo que tenemos 22 videos. Con este van a ser 23. Donde realmente no da suficiente. O sea aunque tengan todos mil visualizaciones. No llegaría a las cuatro mil horas. Entonces eso se va a tardar. Por lo que estoy viendo a lo mejor un par de semanas más. O incluso un mes más. Pero una vez eso voy a intentar monetizar con YouTube. Sé que a muchas personas no le gustan los ads. Pero es la forma digamos de obligar a YouTube a pagarme. Y digamos mantener el contenido sin que ustedes tengan que gastar absolutamente nada. Véanlo de esa forma. No lo vean como. Oh ya nos pusieron ads. Esto debe ser malo. No. Sino que es la forma de apoyarme a mí. Es simplemente agarrar y cerrar ese ad. Pero con que ustedes los aparezcan en la pantalla. A mí ya me beneficia. He investigado mucho acerca de esto y demás. Obviamente comenten. Sé que a muchas personas lo de los ads no les va a encantar. Pero también tengan en cuenta que es la forma yo creo que más fácil de sacar provecho de esto. De provecho económico. Porque digamos que no soy multimillonario. Tengo que trabajar para vivir. Y esto me quita mucho tiempo. No voy a decir que me quita mucho tiempo. Sino que le invierto mucho tiempo. Y pues últimamente he estado muy muy cansado. Porque tengo que trabajar mucho. Y además tengo que hacer esto. Y lo quiero hacer. Porque es como mi plan a futuro. Lo que yo quiero realmente. Soy escritor por profesión. Pero no me gusta escribir tanto por profesión. Me gustaría escribir un libro. A mi tiempo. O sea escribirlo para mí. Y obviamente publicarlo. Pero una especie de novela. No escribir digamos lo que escribo hoy en día. De finanzas entre otras cosas. Entonces realmente mi objetivo sería llegar a ser creador de contenido de tiempo completo. O sea hacer videos de YouTube. Hacer directos. Realmente si llego a ese punto. Les puedo decir que tendríamos videos diarios. No tengo ningún problema. Tendría más que suficiente tiempo de hacer videos diarios. Y también me pondría en mi tiempo libre. Me pondría a escribir mi novela. Porque pues les digo. Es algo que me gusta hacer. Digamos que cambiaría mi hobby por mi trabajo. Simplemente los cambiaría de lado. Lo cual es algo chistoso supongo. Pero en líneas generales. Lo de los ads. No se lo tomen a mal. Porque hay muchas personas que dicen. Oh ya sacaron ads en este canal. Debe ser. Oh maldito vendido. O algo así. Tengan en cuenta que. En este momento. No cobro absolutamente nada. Lo único que yo recibo. Por hacer esto. Es realmente las donaciones. Que ustedes hacen. En Twitch. Los suscriptores. Pero aún así son. Es muy poco el dinero que recibo de eso. De hecho no he recibido todavía dinero. Porque tienes que tener como un mínimo de. Creo que son 100 dólares. Para poder cobrar. Y ni siquiera he llegado a ese punto. Entonces en líneas generales. Es un poco complicado. Todo ese tema. Les vuelvo a decir. Tengan en cuenta. Que a mi YouTube. En este momento. No me paga absolutamente nada. Quiero hacer una serie de cosas. Como por ejemplo. Poner en. Sacar como unos. Vínculos de Amazon. Si alguien quiere comprar mi mouse. Poner el vínculo de Amazon. Así de. Si quieren comprarlo. Aquí está el vínculo. Y si ustedes lo compran. Con ese vínculo. Yo gano una proporción. De lo que. De lo que le pagaron a Amazon. Creo que eso también serviría. Porque al fin y al cabo. Les diría. Este mouse está bueno. O este teclado está bueno. Esta pantalla. Esta webcam. Mi micrófono. Etcétera. Es más o menos. También otra forma. En la cual podría sacar. Pero realmente sería. Mínimo. Pero en líneas generales. Creo que otro de los. De las formas. En las cuales podría sacar dinero. Es eventualmente. Conseguir un patrocinador. Y con esto me refiero. Creo que hay. Por ejemplo. Compañías de juegos móviles. Que dicen. Oye. O sea. Es como un advertisement. De mi juego. En tu video. Y te pagamos. Bastante dinero. Y creo que pagan muy bien. Y sería nada más. Oigan. Este juego. Lo he estado jugando. Si quieren. Se los recomiendo. Tal tal. Pueden hacer esto. En líneas generales. Nos promocionó. Esta compañía. Con este juego. Espero les guste. Pueden probarlo. Y tan tan. Y ganaría dinero. Eso. Es otra de las formas. Les estoy diciendo todo esto. Porque yo lo que quiero mantener. Con cada uno de ustedes. Es completa transparencia. No quiero que sea así. Como de. Oh si. Voy a estar haciendo millones. Mientras ustedes. Mientras los hago. Gracias a ustedes. Porque al fin y al cabo. Si hago un céntimo de esto. Sería gracias a ustedes. Y también lo que quiero mantener. Es no ser como la mayoría. De los youtubers. Que se les sube la fama. De inmediato. Si quieren. Pueden ir a ver el video. De ayer. Que tuvo más de mil visualizaciones. En las primeras 24 horas. Eso fue increíble. Señores. Pueden ir a ver. Me puse hoy en la mañana. A responder. Y a los comentarios. Que no respondo. Si solo les pongo un like. Y un corazoncito. Quiere decir que lo leí. Solo que hay muchas veces. Que me dicen. Muchas gracias por el video hermano. Y si le contestara. A cada uno de esos. Así como de. Oh de nada hermano. Para eso estoy. O algo así. Me tardaría mucho. Simplemente. El like. Y el corazoncito. Quiere decir. Lo leí. Muchas gracias. O sea. Realmente. Leo cada uno. De los comentarios. Estoy en el discord. Pueden ver. O sea. Les recomiendo que se unan. Porque ya tenemos. A muchísimas personas ahí. Y pueden ver. Que estoy todo el día. Contestando cosas en el discord. Estoy hablando en el discord. Estoy hablando. Adentro del juego. Si me mandan un mensaje. O algo así. Y perdón. Que por cierto. En la parte de atrás. Esto sea tan aburrido. Pero como acabo de caer. La actualización. No tengo ninguna repetición decente. Entonces. No hay mucho contenido todavía. Por suerte. Todas las repeticiones decentes. Las pude grabar. Y tenemos ahorita. Como 10 videos listos. Para publicarse. En el canal. Bueno. Creo que 9. Con el video. Que publicamos hoy. Pero en líneas generales. A lo que voy con todo esto. Es yo me voy a mantener. Completamente transparentes. Para que ustedes. Pues. En ningún momento. Piensen que yo estoy intentando. Como hacer dinero. O algo así. Digo. Como hacer dinero. A sus espaldas. Es. Si consigo un patrocinador. Se los voy a decir. O sea. Miren. Conseguimos este patrocinador. Nos pagó una lana. Por meter su juego. Por recomendar su juego. En el video. Lo jugué un rato. Y me gustó. Eso os recomiendo. Cosas así. En ningún momento. Voy a. Por ejemplo. Si Wargaming. Me dice. Oye. Te vamos a pagar. Por hablar bien de nosotros. Por sacar cajas. Eso por ejemplo. Nunca lo haría. Porque va en contra. De yo creo que mi integridad. Y de mis valores. Nunca. Voy a darles información falsa. Creo que lo que quiero hacer. Con este canal. Desde el principio. Es informar. Es informar. A una comunidad. Que Wargaming. Tenía olvidada. Y que estaba. Muy mal informada. Porque. Pues al fin y al cabo. No todos hablan inglés. Y para ser justos. Muchas veces. Los videos de Wargaming. Donde hablan inglés. Ni siquiera hablan buen inglés. Entonces. En líneas generales. Lo que les quería decir. Con este especial. De mil suscriptores. Es eso. Que ya tenemos un objetivo. Esos cinco mil. Suscriptores. Ya empieza a ser más posible. La idea. De yo generar. Pues ingresos. De todo este proyecto. Y al generar ingresos. Voy a poder meterle. Todavía más tiempo. Más calidad. En este momento. Por ejemplo. Yo estoy en pérdidas. Importantes. Por este proyecto. Porque el micrófono. Que compré. Para darles mejor calidad. De sonido. No fue barato. Incluso la webcam. Que hice para esto. No fue barata. En líneas generales. Le he invertido. En equipo. Para hacer esto. Si no hiciera videos. De YouTube. Nunca hubiera comprado. Un micrófono profesional. Porque no me hubiera servido. Absolutamente nada. Pero. En líneas generales. Incluso hoy. Compré una barrera. Para. Contraviento. Para el micrófono. Para mejorar la calidad. Todavía un poco más. En líneas generales. Lo que les quiero decir. Es que. He intentado invertir. Pues. No solo tiempo. Sino también dinero. Y no voy a mentirles. No es como de. Estoy haciendo esto. Sin fines de lucro. No. Si. Quiero ganar dinero de esto. Porque quiero hacerlo. De tiempo completo. Y pues. No tengo. Un negocio multimillonario. Atrás de mí. Que me pueda pagar. Al día. Sin hacer absolutamente nada. No tengo inversiones. Ni nada. Por el estilo. Entonces. Tengo que trabajar. Para ganar dinero. Y para vivir. Vivo solo con mi pareja. Y mi pareja. De hecho. También trabaja. Entonces. En líneas generales. Lo que les quiero decir. Es eso. De mí. Pueden siempre esperar. Honestidad. Y la información. Si les digo. Alguna información. Errónea. Es un error. Honesto. Por así decirlo. Si les digo. Oh. Este tanque. Fue creado. En 1940. Y en realidad. Fue creado. En 1941. Es un error. Honesto. Y pues. En líneas generales. Yo los mantendré. Informados. De todo lo que pueda. Y les voy a seguir. Pues. Dando consejos. Honestos. Que yo creo. Que pueden servirle. A muchos. Yo creo. Que la serie. De. A lo básico. Va muy bien. Me falta. Tal vez. Una. Un capítulo más. De lo básico. Y luego nos movemos. Como a lo avanzado. Más o menos. Así la planeé. Pero en líneas generales. Creo que el canal. Va extremadamente bien. He recibido. Muy buenos. Comentarios. De todos ustedes. Me da mucho gusto. Que les esté gustando. Ya tenemos gente. Incluso en España. Que nos está viendo. Tenemos gente. En toda Latinoamérica. Me han saludado. De Ecuador. De Venezuela. De Colombia. De Chile. De Argentina. De Puerto Rico. De Costa Rica. En fin. No acabaría. De decirles. De Uruguay. También. En fin. De Bolivia. De Guatemala. De Honduras. A lo que voy. Con todo esto. Es que realmente. Tenemos gente. De muchísimos países. Y lo que más me ha gustado. Es que realmente. Todos hemos estado. En un mismo. Como ambiente. Sin nadie. Digamos. Separar a los demás. O sea. Sin. Sin intentar pelearnos. Entre nosotros. Por ser de países diferentes. Sino que todos. Nos hemos estado. Como ayudando. En el Discord. En los comentarios. He visto. Que me hacen preguntas. Y alguien llega. Y las contesta. Antes de que yo pueda contestarlas. Eso sí. La verdad es increíble. Otra cosa que quiero mencionar. Si llegaron hasta aquí. Del video. Por favor. Dejen. Su nombre. En el juego. Dejen su nombre. En el juego. En los comentarios. De abajo. Solo va a ser. Pueden dejar su nombre. En el juego. Nada más. Su nombre. En los comentarios. De abajo. Vamos a hacer aquí. Algo. Divertido. Vamos a hacer un pequeño sorteo. Solo no sé. Cuando va a ser. Simplemente. Voy a elegir. Al ganador. Pronto. Es posible. Que no sirva. Al nombre. En el juego. Sino que vaya a ser. Simplemente. Como. Vamos a ver. Quien llegó hasta aquí. Para tomarlo en cuenta. Vamos a intentar. Hacer algo. Como un sorteo. No sé. Todavía muy bien. Que va a ser el sorteo. Ya tengo una idea. Pero todavía. No estoy completamente seguro. Pero. Pues. Es algo que. A cualquier persona. Le va a agradar. Es lo que puedo decir. Cualquier persona. La va a poder usar. Eh. Entonces. Si. Dejan su nombre. Si llegaron hasta aquí. Eh. Otra cosa. Que quiero mencionar. Es. Sobre. Las reseñas. De tanques. Eh. Me han dejado. Ahorita. Estoy. Enfrentándome. A una pequeña cosa. Me han dejado. Como. Quiero decir. Quiero decir. Aunque creo que ya son más. Tengo todos los tanques. En una lista. Se los prometo. Los he anotado. Cada uno. De lo que me piden. Si es un tanque. Que no tengo. Es. Muy difícil. Que pueda hacer la reseña. Y si es un tanque. Que ya tengo. De todas formas. Necesito sacar un buen juego. Con ese tanque. Para hacer la reseña. Y hay muchas personas. Que me han estado recordando. Prácticamente. Cada dos videos. Así como de. Oye. Y la reseña. Que te pedí. Del IS4. Oye. La reseña. Que te pedí. Por favor. Lo único. Que les pido. Es paciencia. Si me lo dijeron. Una vez. Ya lo tengo anotado. Simplemente. El proceso. No es tan fácil. Eh. Obviamente. Me gustaría. Hacer 100 videos. A la semana. Pero es imposible. Eh. De hecho. Dato curioso. De los 10 videos. Que hice. Entre el domingo. Y el lunes. Hoy se acabaron. De subir. A YouTube. Eh. Y los estuve subiendo. Todo el día de ayer. Y desde antes. Ayer en la noche. Los empecé a subir. Y se tardaron. Muchísimo. Muchísimo. En subir. Creo que más de 3 horas. Cada uno. Eh. Entonces. También tengan en cuenta. Eso. No es tan fácil. Simplemente imprimir. Videos. Eh. Sobre reseñas. Porque necesito. Primero. Conseguir el juego. Y. Luego. Pues. Hacer la reseña. Eh. Hacer la edición. De la reseña. Hacer el render. Y luego subirlo a YouTube. Y así es el proceso. Y. En líneas generales. Lo que les quiero decir. Es. No me he olvidado. De ninguno de ustedes. Los tengo todos los tanques anotados. Solo que. Hay algunos que son mucho más difíciles. Por ejemplo. Si son tanques premium. Que no tengo. Y que no los venden en la tienda. No tengo forma de hacer la reseña. Eh. Hasta tener una cuenta de prensa. Si son tanques. Que ya pasé en la línea. Eh. El problema es. Como pueden ver. Tengo millón y medio de créditos. No. No tengo muchos créditos. Imagínense que me piden. 5 tier nueves. Y tengo que comprar 5 tier nueves. Sacar un buen juego de cada uno. Hacer la reseña. Solo en conseguir los créditos. Me tomaría muchas horas. Eh. Y después. Pues todo lo demás sería todavía más complicado. Claro. Pero en líneas generales. Eh. Todos los he anotado. Y los tengo muy muy conscientes. Eh. Ahora sí que hay algunos. Como alguien que me pidió el 121. Y tenía un juego decente en el 121. Eh. Y lo tenía guardado. Y. Cuando estaba haciendo toda la grabación y demás. Dije. Este juego pues. Eh. Nadie me ha pedido el 121. No voy a hacer la reseña. Y justo alguien a las 2 horas me dijo. Haz una reseña al 121. Y dije. Pues ya tengo la repetición. Lo grabé. Y ya lo tengo listo. Eh. Entonces también es una cosa de oportunidad. Eh. Esa persona obviamente va a recibir lo que pidió. Mucho más rápido que la mayoría de ustedes. Pero no es una cuestión de preferencia. Es una cuestión de oportunidad. Eh. En líneas generales es eso. En líneas generales es eso. Eh. Perdón que. Ha sido un video un poco largo. Y de solo hablar y hablar y hablar. Pero. Pues les quería realmente dar un agradecimiento a todos. Vamos a por mucho más. Espero. Realmente. Que haya. Por lo menos 5 mil personas. Que se puedan suscribir al canal. Eh. Para pues llegar a ese punto de contribuidor con Wargaming. Y para realmente. Ahorita ya yo creo que si tenemos algo muy importante en nuestras manos. Pero quiero realmente darle esa voz a la comunidad latina. Y a la comunidad hispanohablante. Porque ya no solo somos latinoamericanos. Sino ya tenemos también a españoles. Dándonos todo su apoyo. Diciendo que Latinoamérica necesitaba algo así. Eh. Y sé que hay muchas personas. A lo mejor que tienen. Que no les gusta España. Que no les caen bien los españoles y demás. Eh. Yo en lo personal. Parte de mi familia es de allá. Tengo mucho cariño por ellos. Y. Pues honestamente. Ver el hecho de que vengan y digan. Qué bueno que están haciendo esto. Aquí está mi apoyo. Es pues. En mi opinión muy. Es. Es muy impresionante lo que. Podríamos hacer si nos unificáramos todos. ¿No? Y eso es lo que quiero hacer al fin y al cabo. Es hacer una especie de unificación. Y darle una voz. Pues a todos los hispanohablantes. Ya no es solo la comunidad latina. Ya no es solo Latinoamérica. Sino a todos los hispanohablantes que hay en el mundo. Eh. Que juegan este juego. Obviamente. Eh. Pues darles esa voz. Y yo creo que. Si lo podemos alcanzar. Espero si hay 5 mil jugadores. Eh. En total. O 5 mil personas. Que quieran ver. Este tipo de videos. Si no se han suscrito todavía. Agradecería mucho que lo hicieran. Simplemente porque nos llevan. Un paso más cerca de ese objetivo. Eh. También si quieren. Darle like a los videos. También eso me da mucha. Motivación. Eh. Me ayuda bastante. Y creo hasta donde entiendo. Una vez que. Sal. Que ya puedes monetizar con YouTube. También los likes. Ayudan. Pero también los dislikes. Es curioso. Pero YouTube no le importa. Si son likes o dislikes. Simplemente que le des. O sea. Click. A algo en el video. Eh. Así es YouTube. Es una máquina. Al fin y al cabo. Eh. Pero en líneas generales. Yo siempre les voy a estar contestando todo. No quiero ser como los otros youtubers. Que agarran y. Oh sí. Plebellos. Eh. Aquí está su video. Para que se diviertan. No. Yo quiero realmente. Mantenerme en contacto con ustedes. Con cada uno. Si me mandan un comentario. Si me mandan un mensaje en el juego. Ahorita ya tengo tres. Eh. Como pueden ver. También. Tengo que estar contestando mensajes en el juego. Continuamente. Eh. Si me mandan mensajes en el juego. Si me mandan cualquier tipo de cosa. Lo voy a estar contestando. Si me. Ponen un comentario. Un día. Y no contesto hasta el día siguiente. No se lo tomen a mal. Pero es. Porque realmente he estado muy ocupado. Estoy realmente cansado. Eh. Y estoy además muy estresado. Porque estoy un poco retrasado. En lo que es mi trabajo. Eh. Ahorita me tuve que tomar. Por ejemplo. Este tiempo. Para hacer el. El video. Tengo. Eh. Un directo. En dos horas y media. Entonces. Sí. Eh. Ahorita soy un ser ocupado. Tristemente. Pero. Me voy a tomar el tiempo. El otro día me tomé. Creo que hora y media. Para contestar comentarios. Eh. Me voy a tomar el tiempo. Siempre de contestarles. Eh. Y siempre de tomar en cuenta. Cada una de las cosas que me dicen. Eh. Y para acabar. Estoy emocionado. Por la línea italiana. Ya quiero que llegue. Porque ya está la banderita. Miren. De. 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 Eh. Estoy emocionado. Por eso. Estoy emocionado. Eh. El nuevo evento. Que va a venir. Esperemos. Saquen un tanque nuevo. Sería bastante. Interesante. Ver un tanque nuevo. Eh. De. 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 Sería. También bastante. Inusual. Ojalá y pase algo así. No creo que pase. Pero. Cabe la posibilidad. Supongo. Muchas gracias. a todos yo ya con esto acabamos nuestro especial de mil suscriptores dije que lo iba a hacer corto pero simplemente me siguieron llegando como a la cabeza cosas que tenía que mencionar creo que eso es todo lo que tengo que mencionar dentro de muy poco que es algo que he estado discutiendo voy a comprar una pantalla extra para poder hacer directos en diferentes plataformas al mismo tiempo entonces vamos a tener directos en Twitch que ya tenemos pero también me voy a meter a Youtube y a Facebook para que las personas que no pueden usar Twitch o que no les gusta Twitch puedan también ver los directos y pues llegar a más de ustedes eso va a ser dentro de muy poco espero yo cruzamos los dedos la semana que viene pero si en líneas generales eso sería todo por ahora les mando un gran saludo, les mando un gran abrazo y un agradecimiento a cada uno de ustedes sigan comentando sigan interactuando conmigo porque yo me voy a mantener siempre interactuando con ustedes no se preocupen no se me va a subir si me tardo en responder es simplemente porque ando un poco escaso de tiempo este y siempre es así como perfecto que empiezan a podar el pasto cuando empiezo a grabar es como es como si empiezo a grabar y es así de si ya pueden podar el pasto en fin este eso sería todo señores disculpen si hay ruido de fondo pero podadora y nos veremos pues muy pronto con más videos eso es todo lo que les puedo decir que voy a seguir trayendo todo el contenido que pueda cuídense un abrazo un agradecimiento y un abrazo un abrazo un abrazo y Gracias.